Mañana a las 6 Recibí una noticia que no es buena Ya dime de qué se trata Seyma Tendré un bebé ¿A qué te refieres Seyma? No existe un nuestro bebé entre nosotros ¿Qué estás haciendo aquí? Dímelo Vine a dejar esto y me iré Fuiste tú, ¿verdad? Amar es primavera por ATV